¡Hey! Muy buenas a todos gente de Tres, soy MisterKero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy estamos después de haberme ido unos 3 días de vacaciones, estamos por aquí de vuelta, ayer hice un streaming nocturno por Twitch Y nada, nos sacamos una partidaza ayer por la noche, no fue ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, fue a lo mejor la quinta o la sexta Pero fue una partida muy tocha la verdad, son enfrentamientos todo el rato de 5 en 5, o sea no para de venir gente todo el rato a donde estamos nosotros Y es una partida que está muy chula la verdad, hay enfrentamientos muy guapos, enfrentamientos con más de una persona todo el rato No nos encontramos solo uno, sino 2, 3, 4, 5 personas todo el rato seguida y está muy chula la partida, ¿vale? Así que nada, mañana tendréis un vídeo muy tocho y dentro de poco tendréis unos cambios por el canal muy muy guapos, ya lo veréis gente Y nada, lo dicho, espero como en el vídeo, ¿vale? Nos vemos en el próximo y nada, dejar un likeazo gente que se agradece un montón Nos vemos, chao chao Que hay poca gente, ¿no? Bueno, he visto dos caer en principio ¿Me ha parecido haber uno? Sí, ahí hay uno Eh, what are you doing? Muerto Vale, tenemos una, hubo una calavera ahí Nice La calavera La calavera Eh, ¿qué ha pasado? Clear, what? Bro Bro Uff Nada, tío, ahí se entra Ok, necesito algo Casi sin querer tú, tío, Carlos, la lías No, hombre, no Por la espalda, no Creo que tengo un tío aquí, creo Exacto Me ha petado el juego, tío Me ha dado Me ha dado Me ha dado Buena jugada, creo Ha sido mis click Mis click Del bueno ahí Esto por esto, esto por esto Creo que ya están todos muertos, creo Nos falta uno arriba Que no Da fuck Bueno, pues nada Uno más ¿Alguien más? Ahí en la sala No parece Esto por aquí Esto por aquí Y nos podemos ir Vale, tambor azul ¿Dónde? Me voy a mirar Ups Aquí está Nada por aquí Tambor azul Creo que ahora sí que no hay nadie más ¿No? ¿Cuánta gente ha caído? Tío, me pensaba que eran menos Me voy a sacar de partida El comienzo ha estado chulo El comienzo Tío, no sé por qué Siempre que me voy de vacaciones Un montón de días Juego mejor que Si dejo de jugar un día solo Y estoy en mi casa Juego peor que si me voy de vacaciones Yo qué sé Una semana entera Cuando vuelvo Juego mucho mejor Los pastelitos Voy a tomarme dos Para curarnos al máximo Y nos vamos Ok Mientras que las palancas son útiles en Fortnite No he jugado nunca con palancas Así que cuando juegue Te lo diré Cuando juegue Y sepa jugar Con palancas Te diré Vale la pena O no vale la pena Da igual ¿Sabes? Vosotros también podréis verlo Si veis que mejoro Y que soy más bueno Con palancas Pues diréis Mira Gracias a las palancas Mejorado ¿Sabes? Y eso pues será Será bueno Pero ya veremos Pero ya veremos Ya digo Nunca en mi vida He probado unas palancas Nunca Mira este hombre De typical Típico camping El franquito No me lo llevo Bueno me lo debería haber llevado Pero Vamos a por kills A muerte ¿Qué le pasa a la gente En este juego Tío ¿Cuántos minis? Uno Hay más gente Todavía Típico Vale ¿Puedes decir Que te mejora Un mando scoof? A ver No es que me mejore Un mando scoof Simplemente Que me ayuda A hacer la cosa Más rápido ¿Sabes? Pero Eso no tiene nada que ver No sé Me voy a suscribir Muchas gracias Bowie y Héctor ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Mira el golpeo ese Madre El headshot Vaya headshot Me ha grabado tú No No Tío Fuck Se ha quedado abajo Eh ¿Que sube? ¿Qué es esto tío? ¿Que te pasa tío? Madre mía Loco Que miedo me da Esto Ahí le he mao ¿Que era eso tío? ¿Que era eso? ¿Tienen minis o qué? ¿Que era eso tío? Unos minis Eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? What? Vale, basta ya Dejar de mentir No me lo puedo creer, otro tío con eso, tío No me lo puedo creer Madre mía, qué partida, tío Pero, por favor Dejarme, eh Dejarme en paz No puedo parar de matar de esta partida Hoy me cumple Muchísimas felicidades, Ricky y Viso Muchas, muchas felicidades, tío Que tengas un maravilloso día de cumpleaños Esta partida es para subirla tal cual Es que es una partida que no para de venir gente, tío No sé No voy a buscarlo yo O sea, al principio he matado a cinco En el mismo sitio, sin moverme Ahora he matado a tres, cuatro más En el mismo sitio, sin moverme, tío What the fuck? No para de venir gente, tío Tengo poco material ahora Esta partida estoy por, no sé Por subirla, la verdad Hay que ganarla primero para subirla Así que Vamos a ganarla, hombre Si se gana Esta partida Está muy chula Para subirla, la verdad Porque son enfrentamientos Todo el rato Tocho, ¿sabes? Madre mía Este tío no tenía Mucha idea, la verdad Pero bueno Vamos a llevarnos esto Nos llevamos esto Por aquí no parece que no hay nadie más 12 kills, tío Y matando solo a cinco al principio, ¿sabes? Esta partida Es la típica partida Que al principio matas poco Y luego al final te encuentras mucha gente ¿Sabes? Luego están las partidas Que vas a por kills a muerte A por un récord Matas a... Yo qué sé Matas a diez o once En el principio Y luego no te encuentras a nadie más En toda partida, ¿sabes? Pues nada Nos toca la partida En que nos hemos encontrado A todo el mundo Al final Voy a ir a por unos palés Tengo poco material ¿Y eso? Bueno, ahí se queda No puedo hacer nada Unos palés aquí No vendrían mal, la verdad Está todo picado, tío Ok Ok Eh, yo estoy copiando Hola Eh, por favor Ok A ver ¿Por qué tiene la vibración activa? Eh, me gusta sentir el... El mando En mis manos No me gusta disparar Y no sentir nada No me mola Sé que mucha gente dice Pierde Sain con él Si tienes la vibración No sé qué Bueno Son gustos, yo creo ¿No? No A mí Ya digo No me mola, tío Ir sin vibración En un mando Me gusta sentirlo En las manos del mando Joder Joder Me ha ido a arbol, tío Hola Puedo subir ¿A mí me ha disparado? ¿A mí me ha disparado? Vale Tengo camas Tengo una solo, tío No Joder Rip Rip Camas Bro Bro ¿Qué te pasa? Bro Que con el otro no eras tan agresivo, tío Tengo un tío arriba Con el otro no eras tan agresivo, tío El de arriba me jodía ahora todo, eh No me lo puedo creer Nada, tío No me lo creo No 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 ¡Gracias! Madre mía, el suicida, tú El suicida, tú Me llega a dar ese de esto, tío Estoy muerto No me hagas la del suicida, hombre, cabrón Para tomarnos esto Me falta el otro, que el otro también tiene el RPG, creo Si no hay duro Vale El otro tío está por ahí abajo, creo No sé No sé muy bien dónde Tengo ni idea, o sea Pero ni idea, ¿eh? Tiene que haber otro todavía No sé muy bien dónde A lo mejor se ha pirado Hay una lanzadora, voy a cogerla Hostia, los minis, tú Voy Thank you Thanks Gracias 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 No tengo ni idea de dónde están, eh Tienen que estar súper escondidos, tío Hay uno que es el que está haciendo PvP conmigo El otro ya no... Sí que no tengo ni idea dónde está, la verdad Ahí está Ni del clima sempera de este, tío Vale, uno menos Nos queda uno, gente Y 17 kills Una partida súper tocha, eh De principio a fin A ver Madre mía, tú El último tiene que estar campeando por ahí abajo Por donde... O por la casa O por las construcciones de antes por abajo Por ahí, ¿sabes? A ver, tengo... Tengo lancera, sí Voy a utilizar esto Para irme al sitio Ah, míralo Aquí está Vete el de antes, este Giu-Giu Victoria magistral y espectacular Sinceramente Muy buena partida 17 kills de principio a fin Partidaza, la verdad O sea, una partida Partidaza Partiduki Bigi Bigi Bye Gracias por ver el video.